México y la peligrosa fantasía que se va a vivir allí y hay que estar muy claro en esas palabras peligrosa fantasía. La fantasía es la idea que existe algún tipo de negociación que el chavismo tiene algún tipo de interés en dejar el poder y que busca entonces alternativas a través de una serie de ofertas sobre oportunidades para ir dejando el poder de una manera gradual a través de una serie de acuerdos donde de manera acompasada se llegue primero a un periodo de cohabitación gubernamental y ellos van a ir soltando el poder mientras el manto de impunidad se va haciendo muchísimo más amplio para que ellos puedan tener la oportunidad de quedarse con los robados, no pagar por lo que han matado y ser felices en el futuro inmediato manteniendo la legitimidad democrática para volverse a lanzar mañana a cualquier otra cosa. Ese es el sueño de los noruegos y sería el sueño de los chavistas si tuviesen algún tipo de asunto que les molestara y de verdad tuvieran que salir del poder. Lo cierto es que el chavismo no tiene ningún tipo de interés en salir del poder porque no hay nada que le moleste, no hay amenaza real, no hay posibilidad de acción real por parte de las estructuras democráticas expuestas, no hay posibilidad de acción real por parte de la comunidad internacional. El enemigo interesante que tenía el chavismo era el presidente Trump. Entonces, básicamente el chavismo va a la mesa de negociaciones para que el que volviera a ser reconocido internacionalmente, pero ya como lo habíamos dicho desde el principio del 2019, con la tiranía realmente reinstitucionalizada y con la aceptación internacional de la particular forma de gobernar del chavismo. Para eso llegó el guiado y esto es lo que viene a hacer esta mesa de negociación. Por eso vamos a la palabra peligrosa. ¿Por qué es tan peligrosa esta mesa de negociación? Y no lo fue tanto ninguna de las otras que se han protagonizado durante el mismo periodo del guiado. Porque cada una de ellas van simplemente dando los pasos para la concreción de esta. Esta es una mesa de negociación que busca darle solidez a la reinstitucionalización de la tiranía. Solidez internacional a su particular forma de gobernar. Es decir, el trabajo que hizo el guiado, darle todo el carácter a través de los distintos acuerdos que serán tutelados, aprobados por los países garantes de esto. Y todo con el visto bueno al final de la administración de los Estados Unidos. ¿Por qué esto? Y esto es algo muy interesante para la gente que sobre todo para este inmenso grupo de imbéciles de venezolanos con Biden. Y toda clase de bestia que no entiende lo que buscaba hacer Donald Trump con la estructura de las naciones, de las sanciones. La única carta de negociación con la que cuenta la oposición venezolana dentro del marco de la negociación democrática con la estructura del chavismo son precisamente las sanciones que puso el presidente Trump. Es muy gracioso porque entonces te dicen, debido a la política que estableció el presidente Trump, la oposición no tiene con qué negociar. Así que la única carta que tienen para negociar son las sanciones. Entonces, por supuesto, la administración Biden va a flexibilizar muchísimo esas sanciones porque ya está de acuerdo con los intereses europeos que van en pro de eso. Y todo eso entra en el marco de la aceptación internacional de la particular forma de gobernar de la tiranía. Por eso es que es tan peligrosa esta fantasía, porque la fantasía está en los que creen que puede haber algo que le interese al chavismo para poder dejar el poder. Y el peligro es que lo que se negocie simplemente trae la consolidación. No hay manera de negociar algo contrario a eso. Solo consolidación. Consolidación de la tiranía. Consolidación del proceso socialista. Consolidación de esa lápida asquerosa que es el chavismo sobre Venezuela. Entonces, mientras esa peligrosa fantasía ocurre, vamos a acercarnos a la terrible realidad de lo que vive Venezuela. Terrible realidad que está reflejada en un artículo que salió esta semana de la BBC. Un artículo que recomiendo toda su lectura en el timeline, cuando coloquemos el domingo de programa, voy a volver a subirlo. Es un artículo de un periodista de nombre Ángel Bermúdez. El artículo se titula Cuánto se ha reducido la población de Venezuela y cómo impacta eso en su desarrollo. Es un artículo realmente interesante, bastante técnico y al mismo tiempo muy fluido. Y un artículo increíblemente doloroso porque muestra todo el proceso de destrucción en lo que es la demografía venezolana y cómo afecta eso directamente el futuro. Muestra cómo Venezuela es el país que ha perdido mayor población en el mundo, de acuerdo a la ONU, mayor a Siria, que vive una guerra frontal. Es el país con mayor, con menor crecimiento, con decrecimiento en tasa de natalidad. Es el país donde más ha crecido la mortalidad infantil. Ese es el país que está recibiendo todo el impacto posible de lo que significa la pérdida del individuo natural, de la persona. Más allá de todo el increíble daño ideológico que ha hecho el socialismo, más allá del impresionante daño económico, más allá del hecho mismo del cual hemos hablado una y otra vez con respecto a la desnutrición y el daño cognitivo y físico que se va a vivir en el futuro. Está el hecho de que un gran porcentaje del país simplemente desapareció, mucho más allá del mismo hecho del río, de esta hemorragia humana de venezolanos que han tenido que huir aquí. Está todo eso, todo el desastre sanitario que ha generado esto, el miedo a engendrar hijos en este hermoso país absolutamente destruido por el socialismo. Entonces, esa realidad de todo lo que hace el socialismo para acabar con una nación que está perfectamente en la fotografía de lo que es Venezuela, eso que, perdón, ahorita no recuerdo, un no de la economía calificó como todos los desastres juntos con respecto a Venezuela, porque todo eso tiene una coordinación para los que creen y vienen calificando al régimen socialista este como ineficiente. No, eso es arte, señores. Eso es política de la más impresionante. Poner a un país con las mayores reservas petroleras del planeta, a un país con unas reservas mineras simplemente increíbles, un país con esta posición geopolítica geográfica, un país que no sufre ningún tipo de tormentas, este país que no sufre grandes tragedias naturales por climas, por temporadas. Ponerlo a ponerlo a comer de la basura. Eso es arte en política. Y eso se llama socialismo. Es la destrucción perfectamente organizada y planificada. Entonces, frente a esa realidad de lo que ha generado el chavismo en estos 20 años, está la fantasía de una eventual negociación. Si bien el país hoy por fin desconoce y hay encuestas recientes con números realmente abismales de lo que el país desconoce a la dirigencia de oposición y el rechazo que el país en general siente hacia el gobierno, el asunto es que el daño ya está hecho. A esa dirigencia de oposición se le dio todo el reconocimiento del mundo, con votos, marcas, firmas y toda clase de estupideces. El gobierno tiene el control. ¿Por qué? Porque es dueña de esa oposición. Algo que habíamos explicado desde el principio, mucho antes de la llegada del guiado. Porque hay que entender todo esto del gran marco de lo que denominamos en Venezuela, que también es por supuesto global, es el concepto de la revolución es una sola. Y porque el nacimiento de esto es exactamente lo mismo. ¿De dónde viene el chavismo? ¿De dónde viene la oposición? Viene de ese mismo proceso socialista que empezó en 1958 y cada una de sus distintas etapas, generando la fuerza de la izquierda carnívora que estuvo en reposo después de la pacificación y el proceso salvaje de destrucción institucional de la izquierda vegetariana que permitió su avance formal de la izquierda carnívora a la toma de poder en 1998 vía elecciones. Y en todo ese andar, en toda esa destrucción gigantesca, esa destrucción ha sido validada democráticamente voto a voto usando a la gente.